Ya me cansé de tanto padecimiento, reproches, maltratos, recibo a cada momento Ya me cansé de tanto padecimiento, reproches, maltratos, recibo a cada momento Ya me cansé de tanto padecimiento, me iré muy lejos de aquí, a ver si consigo aliento Ya me cansé de tanto padecimiento, me iré muy lejos de aquí, a ver si consigo aliento Me voy, me voy, ya me cansé, me voy, me voy, vas a perder Me voy, me voy, ya me cansé, me voy, me voy, vas a perder Me voy, me voy para más nunca volver Me voy, me voy para más nunca volver La culpa es tuya mujer que esté acabadito Pero que importa pa'lante mi Dios bendito La culpa es tuya mujer que esté acabadito Pero que importa pa'lante mi Dios bendito Ya me cansé de tanto padecimiento, me iré muy lejos de aquí, a ver si consigo aliento Ya me cansé de tanto padecimiento, me iré muy lejos de aquí, a ver si consigo aliento Me voy, me voy, ya me cansé, me voy, me voy, vas a perder Me voy, me voy, ya me cansé, me voy, me voy, vas a perder Me voy, me voy para más nunca volver Me voy, me voy para más nunca volver Nadie es profeta en su tierra camarita Dame valor mi Dios pa' marcharme ahorita Nadie es profeta en su tierra camarita Dame valor mi Dios pa' marcharme ahorita Ya me cansé de tanto padecimiento Me iré muy lejos de aquí a ver si consigo aliento Ya me cansé de tanto padecimiento Me iré muy lejos de aquí a ver si consigo aliento Me voy, me voy, ya me cansé Me voy, me voy, vas a perder Me voy, me voy, ya me cansé Me voy, me voy, vas a perder Me voy, me voy para más nunca volver Me voy, me voy para más nunca volver